transitar, pero en realidad la terapia de regresión, la terapia de vidas pasadas, lo que busca es que nosotros podamos traer a esta conciencia física un evento traumático que esté generando algún síntoma en específico, ¿sí? Llámese un bloqueo energético, un bloqueo en relaciones personales, amorosas, enfermedades, ¿sí? La incapacidad de pronto de conectar con tus talentos, los fracasos reiterados que de pronto has tenido a nivel económico, a nivel profesional, ¿sí? Y resulta ser que este evento traumático no necesariamente debe o tiene su origen en esta encarnación, sino que puede tener su origen en la vida intrauterina, en el vientre materno, o incluso en vidas pasadas, ¿ok? Pero aquí hago un paréntesis y es que no estamos hablando de vidas pasadas, estamos hablando de vidas simultáneas, ¿sí? Y esto es súper importante, si tú como paciente, si tú como de pronto terapeuta que estás sintiendo el llamado de formarte en esta valiosa herramienta, ¿sí? Tomas conciencia de que por lo menos ahorita Andrina está conversando con Liliana, ¿no? Pero mientras Andrina está conversando con Liliana, es probable que simultáneamente yo esté sufriendo una muerte en la hoguera por ser acusada de bruja, ¿sí? O me esté ahogando en un submarino, por ejemplo, ¿no? O puede ser que me estoy asfixiando porque me están enterrando viva en algún lugar. O sea, todo eso está sucediendo de manera simultánea. Entonces, cuando... Ahí quiero hacer un apunte, Andrina Bella, y es precisamente porque entramos en el tema hablando de regresión y vidas pasadas. Es como cuando hablamos de la muerte, o sea, es un concepto que como ya tenemos en la mente, ¿cierto? La muerte, hablamos de la muerte, pero la muerte no existe, sólo hay vida, pero entrar en ese concepto es un poquito fuerte para el lenguaje que estamos desarrollando y que estamos, digamos, aprendiendo y comprendiendo sobre todo. Entonces, por eso cuando ponemos acá vidas pasadas es como para que nos hagamos como una idea. Pero lo que tú dices es hacia la realidad a la que vamos. O sea, nuestra nueva normalidad es comprender que las vidas no son pasadas ni futuras, son simultáneas. Correcto. De hecho, mira, de hecho, esta herramienta de terapia de regresión ha sido muy bien divulgada por un argentino, un doctor cirujano llamado doctor José Luis Cabuli, ¿sí? Y él tiene un libro hermoso que, pues, que inició con esta divulgación, donde él hace una analogía muy bonita acerca de esta simultaneidad. Y es lo siguiente, imagínate tú que tienes una biblioteca allá al fondo, ¿no? Hazte de cuenta de que todo el alma, para el alma no existe el tiempo, ¿sí? Está en un espacio atemporal, ¿sí? Y ese espacio atemporal es nada más y nada menos que tu biblioteca que está allá atrás, ¿sí? ¿Qué ocurre? Están todas esas historias allí sentadas. Cuando tú tomas un libro y empiezas a leer esa historia, lo que estás trayendo es esa conciencia a un espacio temporal, ¿sí? A esta encarnación física, ¿sí? Entonces yo soy consciente del libro que estoy leyendo, pero allí simultáneamente están los libros que ya leí y los libros que voy a leer, ¿ok? Un poco como para hacerse la idea, ¿no? Es una analogía preciosa que nos regaló. Sí, o sea, maravillosa, ¿no? Y entonces, cuando ya tomas conciencia de esto, ¿qué ocurre? Es posible que tú, Liliana, y tu comunidad ya tengan un largo camino en su autoconocimiento y desarrollo personal y espiritual. Probablemente han entrado en contacto con constelaciones familiares, han hecho coaching, terapia, escuela de la magia y el amor, leyes universales, y todo es hermoso, ¿verdad? Porque vas recordando toda esa sabiduría que hayas por dentro. Pero es probable que llegue un momento en que tú dices, bueno, ¿y qué más tengo que hacer? ¿Por qué sigo teniendo este bloqueo económico cuando yo sé que la gratitud es un imán que atrae la abundancia, ¿no? Porque sigo teniendo fallas en estas relaciones interpersonales cuando sé que el servicio incondicional y el amor incondicional me abrí las puertas a este contacto con mi entorno, ¿no? Entonces allí para mí, como Andreina, ¿no? Como experiencia propia, me di cuenta que con la terapia de regresión yo podía acceder a una información que estaba en el subconsciente y que no era posible entrar en ella de manera consciente a través de libros, a través de coaching, a través de terapias, no era posible. Yo tenía que entrar en contacto con ese fractal de mi alma que en ese momento estaba viviendo un evento traumático. Llámese, por ejemplo, un evento traumático donde Andreina estaba siendo asesinada porque era una herbolaria, ¿sí? Entonces, en ese momento traumático donde yo estoy viviendo, me están ahorcando, por ejemplo, me están ahorcando, ¿sí? Me están matando. ¿Qué es lo último que piensa mi mente antes de morir? Si yo sobrevivo a este ataque, yo no puedo dedicarme más nunca a esto, ¿sí? Entonces allí ocurre lo que se llama un atrapamiento de la conciencia, un atrapamiento energético, ¿sí? Y tú, como estás viviendo esa muerte traumática, llámese en la hoguera, en la guillotina, o te están torturando, ¿sí? Tu cuerpo no es capaz de procesar las emociones, las reacciones físicas y los pensamientos, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Tu alma desencarna y se lleva a esa impronta energética, pero como no tiene cuerpo para liberarlo, ¿qué busca? Busca de alguna manera replicar esa experiencia, nuevamente, esa experiencia inconclusa en esta encarnación actual, ¿sí? Entonces, de allí la importancia de esta terapia, que es nada más y nada menos que una terapia psicoterapéutica transpersonal, que lo que busca es trabajar de manera terapéutica aquellas experiencias que quedaron inconclusas, bien sea cuando eras pequeño, bien sea cuando estabas en el vientre materno o en alguna vida pasada, ¿para qué? Para que puedas agotarlo, para que puedas ya de por sí dar conclusión a esa experiencia y poder continuar tu vida y que ese síntoma no se siga manifestando en tu vida actual. Entonces, eso es profundamente sanador, Lili. Claro, tiene mucha coherencia con muchas experiencias que experimentamos y que no le encontramos una aparente lógica, porque desde el concepto de lo que nosotros hemos aprendido de nuestros ancestros que finalmente están haciendo lo mejor que podían con la información que tenían, pues entonces nosotros entramos ahí como en una resistencia a lo que tú decías ahora, cuando las monjitas me decían que no existían más vidas, uno lucha un poco contra eso cuando uno no tiene, digamos, como la capacidad de reconocer otra información que me dé más paz y más tranquilidad. Por eso en este camino, que le llamamos nosotros despertar de conciencia, la idea es que tú elijas el camino y las herramientas que más paz te den. Entonces, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que hayan vidas simultáneas, ni vidas pasadas, ni futuras, pues perfecto, no te enganches con eso para que no pierdas tu paz, porque sinceramente, pues si lo vamos a hablar abiertamente, en este momento lo que tú estás haciendo es una transición espiritual de madurez, de conexión con la mente universal y si lo haces sin paz interior, pues te estancas. Entonces uno dice, pues si existen más vidas, ¿para qué me estanco? y si no existen más vidas, pues me gozo esta. ¿Cómo me la gozo? Con paz interior, elijo el camino que más paz me dé. A mí me da mucha paz, por ejemplo, todo lo que tú me estás, digamos, como contando, porque realmente uno sabe que hay muchas cosas que puedes solucionar para, digamos, tener más plenitud y comprensión de lo que realmente es la vida en este o en otras encarnaciones o en otras personalidades. Eso es maravilloso. Cuando hablamos de regresión, había alguien que preguntaba, ¿por qué la iglesia está en contra de él? No, es que no es sólo la iglesia. A veces nosotros estamos en contra de los niños que están aguantando hambre en Somalia, estamos en contra de que un niño le dé una enfermedad y trascienda a su corta edad. O sea, no es la religión ni una cosa ni la otra. Hay que comprender que eso que nos está estancando, que nos está generando como una resistencia, simplemente lo dejamos pasar. Entonces, ¿la iglesia qué hizo? Pues lo mejor que podía en ese momento. En ese instante, si nosotros hubiéramos tenido esta información, tal vez no era el momento. Sabemos que el despertar es esta energía con una nueva información y eso es lo que estamos haciendo. Antes no teníamos acceso a tanta información, verificaciones, herramientas, ¿cierto? Hoy sí. Entonces, dejemos la iglesia o las resistencias a un lado. Empecemos a fluir con lo que nos conecta. Por ejemplo, aquí dicen, ay, yo necesito una regresión súper chévere, ¿qué debo hacer? Entonces, estás sintiendo como ese llamado, ah, bueno, esta conversación es para ti. Sí. Hablemos un poquito de eso. ¿Cómo fue? Porque cuando tú dices química, uno dices como química, como física, como cuadriculado, como tangible, como que si esto no lo toco, no lo creo. Y tú empiezas un proceso donde ya prácticamente toda la información que compartes es como, no sé, como etérea, como que la veo, como que está, pero no la puedo ver como las ondas del celular, pero existen. El hecho de que no están, no significa que no están. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y cómo lo has verificado tú? Claro, a mí me encanta que uses esa palabra porque todo se trata de verificar, ¿no? No que nos crean lo que estamos diciendo aquí. No, no, no. Nuestra intención no es convencer ni adoctrinar a nadie. Es sencillamente compartir experiencias que, bueno, personalmente ya, Lili, pues nos han servido, ¿verdad? Lili en sus terapias, yo en las mías, y que me han ayudado a desbloquear pues ciertos aspectos en mi vida que tenía desbloqueado, como el tema de las finanzas, las relaciones, el miedo a impulsionar en, digamos, no en trabajo, sino en vivir, en disfrutar la vida sin tener que estar metida en una oficina, ¿no? Finalmente, esa era para mí mi mayor inquietud. Este Lili, yo siempre he tenido, como te comentaba, nunca he tenido dudas de que reencarnamos. Eso como que vino programado dentro de mí, ¿no? Pero por mi tipo de personalidad, ¿verdad? Por todo mi esquema mental, obviamente para mí será, uy, yo no voy a compartir esto por el que dirán, ¿no? Como que me van a tildar de loca, ¿no? Pero con el tiempo, a través de las noches oscuras del alma, a través de camino de desarrollo personal y espiritualidad, pues me ha abierto profundamente a todas estas terapias, sobre todo para verificarlas, ¿sí? Verificar si las constelaciones me sirven, si registros akáshicos me sirven. Fíjate que ahí alguien preguntaba acerca de registros akáshicos, la diferencia entre registros akáshicos y terapia regresión, ¿no? Que es una pregunta que siempre me hacen, siempre me hacen. Miren, la terapia registros akáshicos me parece una terapia hermosa. De hecho, yo me he beneficiado de ella, no como lectora, sino como una consultante que va y le pido a una persona que le abran sus registros, ¿no? Es hermoso para lo que tú dices, Lili. Estoy en un estado de pronto de ansiedad, donde no encuentro el camino, estoy perdida. Y es una buena manera de entrar en contacto con tus guías, con tu yo superior. Si aún no tienes ese contacto directo y fluido, que te recomiendo que empieces con tu yo superior, ¿sí? Lo más importante ahorita es tu yo superior, ¿verdad? Pero que una persona que tenga los dones de media unidad pueda de alguna manera entregarte un mensaje de tus guías a través de esa persona. Y por supuesto, si tú resuenas con esa medium, con esa canalizadora, tú sencillamente pues lo crees como algo verdadero, ¿cierto? Ese mensaje, bueno, me resuena, sí, me resuena. La terapia de regresión no hay un intermediario. Allí el trabajo lo haces tú como ser humano y tu alma. El terapeuta solo está allí para guiarte con ciertas consignas, ¿sí? Para llevarte atrás, hacia adelante, al inicio, para preguntarte, bueno, ¿y esto que estás diciendo ahora, no? ¿De qué manera afecta tu vida en este momento? ¿Qué te hace hacer? ¿Qué te impide hacer en esta vida como Liliana, no? Bueno, y de todos estos eventos que has visto hoy, hasta aquí, ¿cuál ha sido el momento más traumático? Tú mismo estás tomando conciencia de todo aquello que te restringe, ¿sí? De ese evento traumático que está generando estos síntomas en ti. Yo como terapeuta no hago interpretaciones. Yo como terapeuta no recibo ningún mensaje de tus días, ni de mi yo superior, ni de tu yo superior, ¿no? Sencillamente aplico una técnica, ¿para qué? Para que tú, en tu estado consciente, puedas escucharte hablar y decir, ah, aquí esta persona que me mató, ese es mi papá. Ay, ahora entiendo por qué tenemos una relación así con mucha fricción. Ah, esta persona, este, me está quemando en la hoguera. Ay, ahora entiendo por qué yo me quiero dedicar al mundo holístico, pero no soy capaz, tengo miedo de hablar mi verdad, porque si lo hago, ahorita en 2023 me queman en la hoguera, ¿sí? Entonces, es una terapia muy hermosa porque te lleva a otro nivel donde tú mismo, tú misma te haces responsable de ese bagaje emocional que no es de esta vida, sino de otros eventos traumáticos, ¿sí? Entonces, allí está la diferencia. Ambas herramientas son muy hermosas, pero la terapia de vidas pasadas te lleva a ese otro nivel, a que tú mismo te hagas responsable. Y Dili, quiero apuntar una cosa aquí muy importante. No es hipnosis, ¿ok? La persona está completamente consciente durante toda la sesión y está en algo que el doctor José Luis Cabuli lo llama como el estado expandido de conciencia. ¿Qué significa tener o estar en un estado expandido de conciencia? Que tú, mientras estás acostado en el sillón, en el sofá, en la cama, en el piso, ¿verdad? Y estás con los ojos cerrados, tú estás consciente de que estás acostado allí, pero al mismo tiempo estás consciente de ese otro evento, de esa otra escena donde tu alma te llevó para que tú pudieras agotar de manera visceral todas esas emociones, todas esas reacciones a través de tu cuerpo, ¿sí? Es decir, que si a ti te mataron con un cuchillo, tú vas a sentir el cuchillo clavándose ahí, vas a sentir en los órganos, ¿verdad? Pero ¿para qué? Para poder liberar la energía que quedó atrapada, para poder recuperar ese fractal de tu alma, ese fractal de tu conciencia que se quedó atrapada en ese espacio, ¿sí? A través de un proceso de armonización, de llevar ese pedacito de alma a la luz, de integrarlo y por supuesto recuperar toda esa energía que un tercero de pronto te quitó a través de un asesinato, ¿sí? Y ojo, también tú devolver energía si tú fuiste, no fuiste la víctima, sino el victimario, que también pasa, Lili. Por supuesto, y esta parte también es muy importante reconocerla, para que sepamos practicar más la benevolencia, ¿no? La compasión, porque a veces nos queda muy fácil como juzgar el violador, el asesino, cuando no sabemos si nosotros en otra experiencia ya pasamos por eso, o gracias a lo que estamos observando no vamos a vivirlo si no lo criticamos, juzgamos, sino que lo comprendemos en amor. Es una invitación muy bonita como a ver la vida en una pedagogía diferente a la que nos ofrece la terrenal, que es casarte, tener hijos, estudiar, pensionarte, trabajar de ocho a doce, de dos a seis, viajar por el mundo ya cuando se te está acabando la vida, y empezar a conectar con una pedagogía diferente, de paz interior, de benevolencia, de comprensión, de trabajo espiritual, qué bonito, mira, muchas personas están preguntando que cómo hacerse esta terapia, pues ya, es fácil, ustedes empiezan a que hacen cliccito acá, y empiezan a seguir a la naranja mentora, que nos va a permitir a través de su contenido, pues también alimentarnos en muchos temas, pero también contactarla para que pueda realizar este tipo de terapias. Este acompañamiento, por ejemplo, se puede de manera virtual, ¿cierto? Sí, claro, y de hecho ahorita todas mis sesiones son virtuales, todas mis sesiones son virtuales, y de hecho tengo pacientes alrededor del mundo, también tengo colegas, terapeutas, porque también eso es importante, Lili, si no resonas conmigo no hay ningún problema, hay muchísimas otras personas que también están haciendo esta terapia, y es más, si tú mismo eres terapeuta, o eres psicólogo, o eres psiquiatra, o estás en otro tipo de terapias, en este momento tenemos una formación con el Centro Atmos de Regresiones, ¿sí? Ya iniciamos, pero aún estás a tiempo para unirte, es una formación anual, donde vas a recibir toda la técnica, toda la teoría, y no solo eso, sino que también vas a estar en constante práctica con tus compañeros y compañeras de clase, para poder no solo ejercer el rol de terapeuta, sino también el rol de paciente, ¿sí, Lili? Porque fíjate, para uno poder de alguna manera ejercer esta terapia, uno primero tiene que pasar por la terapia de regresión, ¿sí? Como mínimo 12 regresiones, como mínimo, ¿sí? Como mínimo para poder desahogar, ¿sí? Para poder, o sea, o sea, son unas cebollas cósmicas, ¿no? Entonces vamos quitando capitas, vamos quitando capitas, y una cosa... ¡Te gusta, me gusta! ¡Te lo voy a copiar! ¡Te lo voy a copiar! Y ¿sabes qué me he dado cuenta yo, Lili? Fíjate, precisamente antes de iniciar la formación en regresión, ¿verdad? Yo solía evadir mis emociones, yo cuando de pronto sentía algún resquicio de ira, de tristeza, de rabia, de envidia, lo que fuera, ¿verdad? Me iba inmediatamente a meditar, y ya no lo hago, y te voy a decir la razón por la cual ya no la hago, porque estamos en un planeta, el planeta del agua, el planeta de las emociones, ¿sí? Y las emociones están allí, surgen para hablarnos, para decirnos, epa, aquí hay un tema con el que igual no te has confrontado, un tema con el cual no has trabajado, ¿sí? Entonces yo desde que me formé y empecé a comunizar más en esta terapia de regresión, llevo un diario, ¿sí? Donde cada vez que estalla alguna emoción, ya vemos la de baja vibración, o una emoción con la que te desagrada, ¿sí? Que me desagrada, yo tomo nota, bueno, ¿qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo tristeza, listo. ¿En qué parte de mi cuerpo estoy sintiendo esa tristeza? En el pecho, en la garganta, en el timo, en el corazón, listo, ok. ¿Y qué pienso yo mientras estoy sintiendo esa tristeza? ¿No me merezco esto? ¿Por qué esa persona no me habló? ¿Por qué mi papá me escribió ahorita después de meses sin hablarme para pedirme algo? O sea, es como que todo eso en detalle. ¿Y para qué lo hago? Para que eso después me sirva de materia prima para mis propias regresiones. Cuando yo llame a un amigo terapeuta y me haga regresión, mira, necesito trabajar esto. Esto es lo que me está pasando. Entonces, de esa manera vamos limpiando nuestra memoria celular. De esa manera vamos quitándonos ese bagaje energético que traemos de otras vidas, otras experiencias traumáticas, ¿sí? Y nos hacemos responsables por limpiarnos de esas emociones y esos síntomas que nos están diciendo, epa, esto no está resuelto. Por favor, trabájalo. Por favor, no lo ignores. Por favor, no uses la espiritualidad como un escapismo espiritual, ¿sí? Y para mí eso ha sido, digamos, como un punto de inflexión en este último año de mi vida. ¡Qué belleza! El más reciente, no el último, el más reciente año. El más reciente, eso es. El más reciente, el más reciente. Es muy bueno eso. Por acá nos dicen, hola chiques, si le tengo pánico a aprender a manejar, ¿esto me permitiría darme cuenta por qué? Y lograr trascenderlo y poder aprender. Sí, sí. Y podría ser un medio, o sea, no es el único, como dice Lili, esta no es la única terapia. Hay muchas terapias, pero muchas personas que tienen fobias suelen acudir a terapia de regresión. Personas que de pronto tienen que hacerse exámenes médicos, ¿verdad? Y que no soportan estar dentro de la máquina de resonancia magnética, entonces se puede trabajar esa fobia. Fobia al agua, fobia a los aviones, en tu caso, fobia a manejar. Sí, podría ser una alternativa de invitaciones a que te des la oportunidad, a que lo verifiques, a que lo ensayes, ¿sí? Este Lili me preguntaba, bueno, ¿de qué manera has verificado, Andrina, que esta terapia sí funciona? Bueno, yo te puedo decir, a nivel económico, a nivel económico, yo ya tengo pánico, terror a renunciar. Yo, mira, cada vez que hay una crisis, yo me empleo, me empleo temporalmente como para, bueno, espera, necesito un flujo de dinero y cuando ya llega el momento de renunciar, me da pánico, me da pánico. Entonces, le he trabajado en ese instante. Otro ejemplo, yo siempre, mi mandato fue que para uno poder ganarse la vida uno tiene que trabajar duro y trabajar solo en trabajos convencionales, ¿no? Entonces, eso me generaba un autosabotaje en otro tipo de ingresos pasivos, ¿no? Ya no es inversión, etcétera, ¿no? Entonces, también lo trabajé con terapia de regresión, ¿sí? Relaciones personales, oye, ¿cuál es la razón por la cual no me llevo bien con mi hermano, con mi papá? Terapia de regresión. Entonces, de alguna manera, si bien, no te puedo decir que la relación ha mejorado, he tomado conciencia del origen, ¿sí? Del origen karmático, llamémoslo así, ¿no? Que surge a raíz de un evento traumático que está generando ese bloqueo y que, bueno, yo misma tengo que hacerme cargo y trabajarlo, ¿no? Pero finalmente se trata de eso, de sacar del inconsciente y llevarlo al consciente, ¿sí? La terapia incisora no te va a resolver la vida, no te va a sanar. Ninguna. Ninguna. Eso lo que va a hacer es que tú tomes conciencia de qué manera te está afectando en tu vida actual para tú luego hacerte cargo, ¿sí? Y normalmente, Lili, se necesitan, se recomienda tres sesiones por síntoma normalmente, pero hay personas que con una ya es suficiente y ya se generan unos cambios, o sea, dramáticos, ¿no? Desde personas que de pronto no sabían cómo renunciar a su empleo y al mes ya están renunciando, o personas que tenían una tos perenne, que no había ninguna ración médica detrás de esa tos y se les quita la tos porque se dieron cuenta que murieron ahogados o murieron en un incendio, ¿sí? Entonces, es muy interesante y mi invitación es a verificarlo si sientes el llamado. ¡Qué chévere! Porque cuando mencionas esos temas hay, por supuesto, una información que no sabemos. Todo eso que te está generando sufrimiento, todo eso que te está generando resistencia, que te está quitando energía, a lo que le estás dedicando una conversación mental incansable que no te lleva a nada, es información que te falta para la comprensión. Es como saber los números pero no saber por qué, si sabemos los números, no sabemos todavía sumar, multiplicar, dividir. Es un proceso y esos procesos, pues obviamente, como Andreina nos está contando, no solamente nos ayudan a nosotros a encontrar información para vivir más en plenitud, para vibrar realmente como en más paz interior, en amor real, que el amor no es un sentimiento, es una vibración. Donde nos volvemos magnéticos a esas experiencias ya en calma, en paz, esa es la verdadera espiritualidad. La espiritualidad no es estar colgados y pegados de lo que hicieron mis ancestros, es estar colgados de yo soy así y justificar, sino asumir que todo este plan del alma maravilloso hace parte de lo que estoy procesando en mi vida para volver a lo que llamamos en la religión la casa del padre, la casa del padre, la casa de la sabiduría. Ser ese dios en evolución. Por eso, estas herramientas nos permiten transformarnos y viene una temporada súper hermosa de qué? Del despertar donde con mis testimonios, mis verificaciones, pues empezamos también a hacer de pronto un faro para que otras personas recuerden lo que su alma ya sabe, porque hay un recuerdo ahí que no sé por qué lo sé, pero lo tengo, así como el de las vidas pasadas. A mí también cuando me decían que la muerte era como dormir profundamente, eternamente, yo decía, no, eso no puede ser, o sea, no puede ser cuando uno deja este cuerpo que uno se vaya como para una vaina oscura, para toda la vida como dormido, no, eso no puede ser. Entonces, ¿qué me faltaba en ese momento de resistencia y de pelea con esa situación? Porque hasta entra en una depresión. Ok. Simplemente una invitación a, busca una información que te permita recordar eso que tú ya sabes. Y en este aspecto, esta terapia que maneja muy bien Andreina, nos está ayudando a qué? A recordar lo que nosotros ya sabemos. Que ve. Y qué pasa, en esta era del despertar, yo me acuerdo que cuando, en el 2000, que el mundo se iba a acabar, que la tecnología, que los computadores iban a funcionar, pasó algo maravilloso, y qué fue, darnos cuenta que lo que estábamos pensando, lo que nos estaba torturando, no sucedió. Pero, ¿qué sí sucede? Lo que yo puedo crear a partir de este momento. Entonces, en ese instante, como no había información, todo el mundo empezó a estudiar sistemas, porque esa era la profesión del futuro, debido a que como era algo nuevo, entonces, me preparo para ese terreno. Es como ahora la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es solamente una copia de la posibilidad humana, de nuestro proceso de pensamiento, pero no desde el cerebro, sino desde la mente universal, que es más profundo todavía, pero es una copia de nosotros, de nuestra versión humana. O sea, nosotros podemos tener esas capacidades y mucho más. ¿Cómo las, digamos, como que las potenciamos más? Pues en la práctica, ¿qué viene para el despertar? Para mí, una profesión del futuro es despertar tu conciencia, conocer tu divinidad, manejar tus superpoderes en conexión con el gran creador, con la energía creadora, y compartir esa información. Piénsalo. Es súper importante. Aquí lo pueden pensar. Aquí hay una doctora que nos dice, ah, no, nos dice, doctora, me gustaría una cita con usted. Por favor, ¿cuál es el valor? Ya saben, pueden contactar aquí. Bueno, yo no soy doctora, y yo no soy doctora. Es súper importante. No soy doctora. Sin embargo, hago un llamado, Lidia, aprovecho tu espacio aquí, porque yo sé que tiene una comunidad bastante amplia que está en este camino del despertar, de autoconocimiento y ese desarrollo espiritual, ¿no? Se necesitan psiquiatras y psicólogos que se formen en estas terapias. Ya conozco muchos médicos y enfermeras que están entrando en terapias holísticas. Qué bueno sería que los psicólogos y los psiquiatras también se formen en esto, ¿sí? Porque, Lili, finalmente la espiritualidad y la ciencia en realidad son una. Tenemos que recordar que la ciencia es espiritual. Lo que pasa es que a lo largo de la historia, por diversas razones, que eso ya va para otro en vivo, Lili, han querido separar eso, ¿sí? Han querido que nos desconectemos de esto. Y como bien nos dice ahorita Lili, el llamado es a que recordemos, nosotros ya sabemos esto, ya lo recordamos, ¿sí? Y en la medida en que nos vamos trabajando cada uno, en la medida en que vamos sanando, en la medida en que vamos conectando con nuestra esencia, ¿sí? Y volvemos a recuperar esos fractales de esas almas que están atrapadas en todas esas simultaneidades, ¿verdad? Podemos ser quienes verdaderamente vinimos a ser. Lo que tú quieras, no importa qué, no te creas que la misión es salvar el mundo, o salvar el otro, no, 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 es sencillamente disfrutar. Y Lili, eso es algo que siempre hay un común denominador en los pacientes de terapia de regresión, no solo los míos, sino todos los pacientes. Y es que al final de la sesión, cuando ya se hace el proceso de armonización, que se recupera esa energía que se perdió, que se recupera esa conciencia, esa alma, siempre se le pregunta al paciente, bueno, mira, hasta aquí, con toda la información que has recibido hoy, ¿cómo quieres que sea tu vida a partir de este momento presente? Y todas, sin excepción, dicen, una vida llena de disfrute, de felicidad, donde pueda poner al servicio mis dones, mis talentos, o sea, siempre hay ese común denominador. Entonces, oye, que todos esos pacientes tengan ese común denominador, significa que definitivamente estamos aquí para ser felices, para disfrutar, para entregar al otro a través de mi ejemplo, como decía Lili, ser un faro, pero no diciendo al otro que es lo que tiene que hacer, no, sencillamente trabajando en ti y mostrándole al mundo, oye, mira, todo esto me ha servido, y que la gente te vea brillando, que la gente te vea conectado contigo mismo, con tu yo superior, con tu espiritualidad, y hay nada más espiritualidad, más espiritual que la cotidianidad. Así es, y muchas personas, pues, se fijan en los resultados, y es ahí donde está la coherencia. Claro, tú estás trabajando en tu espiritualidad, en tu paz interior, en tu felicidad, bueno, ¿cuáles son tus resultados? Eso me hace acordar mucho, por ejemplo, cuando las personas, hace un par de años, o todavía, van a misa el domingo, sienten que su espíritu se conectó con Dios, porque durante la semana se desconectó, cosa que es imposible, y entonces, terminan la misa, y llegan a la casa a pelear, porque regaron algo, porque no recogieron esto, empiezan a gritar, a pelear, entonces, ese concepto de espiritualidad, o sea, ya es el que está mandado a recoger, ya ahora, yo observo tus resultados, y sé si me corresponde tu terapia, para yo recordar lo que tengo que recordar, y me parece valiosísimo que alguien comentaba acá, o hay mucha gente aprovechada, o hay mucha gente que está abusando de esto, es que siempre ha habido esa parte negativa y esa parte positiva, pero como tú vibres, atraes en resonancia esas situaciones y herramientas correctas para tu proceso, si te tocó una persona que te enredara, te correspondía también, o sea, es aceptar esa parte de ese proceso también, aquí tengo que aprender algo, creí que esta persona, pero es que no es creer, es empezar a desarrollar tu superpoder de qué, de la intuición, de observar los resultados, de reconocer tu energía y la mía, por eso, hay muchas personas que a veces me escriben y me dicen, Lili, invítame a un like porque voy a hablar de tal cosa, entonces yo digo, mira, tengo que conocer un poco lo que haces, permíteme conocerte un poco, y además permíteme ver tus resultados, ¿cierto? porque veo personas que se las pasan en unos conflictos, si no tienen las cosas, a pesar de que son maestros reiki, a pesar de que son, no sé, discípulos de maestros en general, o herramientas, o que viajaron al tíbet, en fin, pero en su momento, realmente, están experimentando unos resultados que no son muy coherentes, entonces yo digo, está en su proceso, exacto, y es perfecto, pero prefiero entrenarme con una persona que tenga unos resultados más coherentes, porque a esa persona es a la que yo le voy a preguntar, Andreina, ¿qué hiciste tú que te sirvió a ti? Yo pruebo a ver si me sirve a mí, porque a mí puede ser que me sirva otra terapia, y no es porque la tuya sea mala. Espectacular, qué bueno que mencionas eso, mira, yo, bueno, yo como soy principalmente book terapeuta, yo hago actividades con libros, recomiendo libros, ¿verdad? Las personas siempre me dicen, bueno, pero entonces, ¿qué libro me recomiendas para esto? Y yo dije, mira, para el duelo, esta es la bibliografía que a mí me sirvió cuando mis suegros o esta persona cercana falleció. Dale la oportunidad a ver si a ti también te sirve, eso es súper importante, Lili. Y lo otro que tú mencionas, sí, el tema de ley de correspondencia es importante que nos empecemos a criminalizar con las leyes universales, que es súper importante, imprescindible, ¿no? Que de hecho también, a través de la terapia de regresión, podemos ver cómo ejercen las leyes universales, la ley de causa y efecto, ¿sí? Para comprender por qué se está dando este bloqueo actualmente. Pero la invitación también que yo hago, Lili, es a desarrollar el músculo del discernimiento, ¿ok? Discernir, ¿sí? Y yo como tú, Lili, igual, yo también hago entrevistas en mi canal, pero yo no entrevisto a todo el mundo. Yo entrevisto a personas con las que yo he hecho terapia y que a mí me ha servido, y entrevisto a autores de libros que a mí me han resonado, ¿sí? Porque no tiene sentido que yo meta aquí a un gentío que yo no sé si ellos han verificado esa información, o no sé cómo es su vida detrás de la puerta, ¿no? No tengo ni idea de cómo es su vida cuando apagan el celular. Entonces, ahí estamos súper alineadas con eso, Lili, ¿no? Y, Lili, lo otro que quería comentarte, porque hiciste una mención acerca de la muerte, ¿no? Que para ti cuando te decían que la muerte era quedarte en un estado de profundo, así dormido, que eso para ti no hacía sentido. Una de las cosas que a mí me ha ayudado la terapia de regresión es precisamente trabajar mi miedo a la muerte. Y te voy a explicar la razón detrás de esto. Y es que durante la terapia de regresión tienes la oportunidad de morir. Tienes la oportunidad de ir al momento de tu muerte, ¿sí? Porque la gente dirá, bueno, Andrina, entonces todas las experiencias traumáticas son muertes traumáticas. No, no necesariamente. Puede ser que hayas tenido una vida donde, no sé, has tenido una pérdida económica, una quiebra financiera impresionante, ¿sí? Y ese fue tu momento traumático. Tu alma, tu energía quedó atrapada en ese momento y tuviste una muerte muy pacífica. En tu cama, rodeada de tus nietos, te dormiste. O sea, te dormiste y no volviste a despertar, ¿sí? Entonces, la terapia de regresión te permite darle fin a esa experiencia. Tú ves cómo sale tu alma del cuerpo, ¿sí? O lo sientes, porque no necesariamente tienes que verlo, puedes sentirlo, puedes percibirlo, ¿no? Puedes ver tu cuerpo desde arriba, desde al lado, etc. Y lo más importante, puedes ver en qué parte de tu cuerpo quedó atrapada esa energía, ese bloqueo. Y lo recuperas con tus manos, con una terapia energética, vas recuperando eso para que no quede ningún resquicio allí. Y luego tomas conciencia mirando tu cuerpo porque esa experiencia ya finalizó, que ya no tiene por qué venir a atormentarte, ¿sí? Entonces, claro, cada vez que tú haces esta práctica, porque es una práctica, esta práctica de regresión, puedes morir las veces que tú quieras. Y lo más bonito es que llevas tu alma a la luz y puedes entrar a ese espacio entre vidas, ¿sí? A ese espacio en el que Robert Schwartz llama que está en el consejo de los ancianos. Puedes regresar allí perfectamente, ¿no? La regresión no es solo para ir a esos eventos traumáticos. Puedes ir al momento en que estabas planeando tu vida actual, puedes hablar con tus guías, ¿sí? Puedes ir al momento antes de encarnar en esta vida. Puedes ir al vientre de mamá, que de hecho, Lili, yo creo que eso va para otro en vivo, pero en el vientre de mamá, y voy a hacer una invitación ahorita, en el vientre de mamá es muy bonito porque hay una conexión telepática entre el bebé y la mamá, ¿ok? Entonces, ¿qué implica eso? Que todas las emociones, todos los pensamientos que mamá siente, tú los escuchas, tú los sientes y los tomas como propios, ¿ok? Entonces, la terapia de regresión al vientre materno lo que te permite es poder distinguir cuáles emociones son de mamá y cuáles son tuyos y entregarle a mamá lo que le corresponde a ella y tú sencillamente, pues, volver a nacer sabiendo que esa emoción de tristeza, de angustia, de cualquier trauma que haya vio la mamá, no te corresponde, ¿sí? De hecho, hay una regresión grupal que vamos a tener desde el centro Atman el próximo sábado 15 de julio. No es lo mismo que una regresión uno a uno, pero te permite entrar en contacto con el momento de tu nacimiento, con esos trimestres que viviste con mamá, ¿sí? Incluso, Lili, hay personas que dentro del vientre, quizás, no sé, de pronto se les enreda el cordón umbilical, ¿verdad? A mi hijo. Bueno, dentro del vientre, eso puede ser una experiencia traumática porque ese bebé, ese cordón, lo puede conectar con un evento traumático cuando lo ahorcaron en, no sé, en Francia durante la Revolución Francesa o cuando le pasaron la guillotina, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas cosas se pueden ir sanando poco a poco. Y en la vida actual, puede repercutir en un instante donde él sienta que quiere trascender de esa manera, lo practique y no resulte, porque algo tiene que sanar con ese proceso. Exacto. Que es literal lo que te estoy contando que pasó con mi hijo. Entonces, mira que son verificaciones que podemos hacer sobre el mismo proceso, o sea, sobre el mismo trayecto. Como un hijo que es tan amado por su papá, por su mamá, que tiene lo que pedagógicamente, terrenalmente, podríamos decir, todo. Estudio, alimentación, afecto, atención, diversión, entretenimiento, educación. ¿Por qué? Entra en un proceso de no querer vivir y de hacerlo a través de una experiencia tan traumática. Y venimos al proceso del embarazo, donde también, obviamente, hay una información alrededor de su cordón umbilical. Y, bueno, ¿qué vienen ellos? A encontrar una información que les ayude a comprender eso que ha venido pasando. ¿Para qué? Para que continúen su proceso evolutivo, que es álmico, ¿no? O sea, que es la eternidad, la energía eterna de nuestra transformación. Bueno, alguien por acá decía, ¿por qué es importante recordar? Entonces, si es importante recordar, ¿por qué nos harán olvidar? No nos fijemos en esa parte. Yo a veces decía, ¿por qué, si Dios es tan bueno, ¿por qué nosotros venimos aquí a aprender, a veces, con procesos tan dolorosos? Porque cuando yo veo a una persona que asesina a otra, yo no la veo como una persona mala, sino como una persona en un estado de conciencia menor que el mío, donde no tiene la comprensión que yo tengo del respeto a la vida. ¿Qué pasa en ese momento? Pregunto, ¿pero por qué Dios nos hace pasar por esto para que lo conozcamos si Él es amor? Resulta que para la energía universal, que yo le llamo Dios, no hay nada bueno ni nada malo. Solo hay un proceso evolutivo y tú eliges cómo aprender. Un niño que quiere aprender a montar bicicleta puede caerse muchas veces, o otro que tenga más habilidades, puede caerse menos, pero vino a aprender el mismo proceso con caminos diferentes. En esa comprensión yo no juzgo, acepto lo que está sucediendo, pero también me hacía esa pregunta de por qué, si es amor, si es Dios, ¿por qué? Después, al poco tiempo, porque cuando tú le preguntas al universo, Él te responde. Entonces, al poco tiempo, leí un libro donde nos daban una explicación hermosísima sobre lo que es ese maravilloso concepto de comprender la energía divina. Como gran creadora en energía divina de Dios, te crea a ti, me crea a mí, pero también crea a los universos, los planetas, las estrellas, la naturaleza, los animalitos, todo, absolutamente todo, como un espejo para estar moviendo nuestra energía. En ese proceso de mover nuestra energía, estamos cumpliendo el propósito de no nacer ni morir, solo transformarnos, permanentemente transformarnos. Entonces, eso que juzgamos bueno o malo es desde nuestras creencias, pero realmente lo que necesitamos es comprender que nuestra energía está en permanente movimiento y concentrarnos en que ese permanente movimiento sea en amor. Voy a seguir evolucionando en amor. Andrina, ¿cuál es el camino más corto para seguir evolucionando en amor? Lidiana, ¿cuál es el camino más corto para seguir evolucionando en amor? Y entonces nos damos cuenta que los aprendizajes continúan como en el colegio, pero ya lo hacemos desde el amor, por eso hoy puedo hablar de experiencias tan fuertes que muchos llamarían malas o dolorosas en aceptación de que vengo a entrenarme con ese proceso. Te preguntan cuál es el libro, Lili, que llegó a tus manos para poder, que te respondió esa pregunta. Gracias, gracias por haberle dado la pregunta porque no la había visto. El avance de Fernando Malcún. Ahí está. Ahí te lo pones, por lo menos tu victoria, por favor, en la portada para que podamos conseguirlo. Sí, que eres una lectora también, entonces claro, todo lo que te haces con libros me interesa profundamente. Yo te admiro muchísimo y yo quería entrevistarte hace mucho tiempo por toda la sabiduría que compartes también a través de tu contenido, por eso yo le digo a las personas, mire, este es un espacio donde todos estamos creciendo, cliccito acá y a seguir Andreina porque la idea es que nosotros sigamos más estas cuentas que nos están ofreciendo a nosotros, ¿qué? La oportunidad de abrir nuestra mente. Si nosotros seguimos anclados en el pasado, nos levantamos pensando en el pasado, vamos a crear los mismos resultados que hemos creado en el pasado. Si nosotros construimos futuro con una nueva información, con unos nuevos mentores, entonces tenemos la oportunidad de experimentar otros caminos, ya sabemos lo viejo a lo que nos lleva, pues exploremos unos nuevos a ver si nos va mejor. A mí me fue mejor y hoy puedo decir gracias, gracias, ¿por qué? Porque estoy de la mano de maestros maravillosos que desde sus diferentes verificaciones hoy aportan a mi camino espiritual. Y Andreina, de verdad que admiro muchísimo tu proceso, lo agradezco inmensamente y compartir contigo me parece que es valiosísimo y pues que hayan más procesos, porque mira más encuentros, porque mira lo que estamos hablando ahorita, hay muchos temas, el tema del periodo del embarazo es tan importante reconocerlo como algo que podemos hoy, a pesar de que nuestros hijos tengan los años que tengan, trabajar en ese proceso amoroso de comprensión y liberarlos también un poco del tema energético que pueden cargar con, asumiendo nuestra responsabilidad, o sea, son muchos temas para hablar. Sí, ¿no? Cuando quieras, Dini, yo encantadísima, a mí me encanta toda la labor que tú haces, los entrevistados que traes a este canal, de verdad que es muy valioso. Muchos sugeridos también por ti. Y bueno, la idea es eso, ¿no? Que podamos crear esta red de compartir herramientas, compartir lecturas, experiencias, talleres, terapias, que si resuenan contigo, pues date la oportunidad, ¿sí? Yo creo que si bien como dice Diri, pues uno se rodea de personas, de guías y maestros, también estamos llenando hace un momento donde ya se acabó el tiempo de los maestros y los gurúes, ¿sí? Cada quien debe recordar su propia maestría, tenemos que alcanzar la automaestría, ¿sí? Y si bien estas terapias son súper importantes para poder limpiarnos de esas creencias limitantes, de esos bloqueos, de esas enfermedades, ¿sí? De esos síntomas que estamos viviendo, la idea es eso, que puedas recordar el ser perfecto que tú eres, ¿no? Y hago un aporte allí, Lili, para la persona que preguntó, ¿por qué olvidamos todo esto, no? Y desde la visión de terapia y regresión. Imagínate que si tú te enteras que en tu vida pasada, o mejor dicho, llegas a este mundo sabiendo que la mamá o el papá que te concibieron fueron las personas que te asesinaron en tu vida anterior. ¿Podrías vivir tranquilamente con eso? Bueno, yo personalmente no podría, ¿no? Bueno, tener un nivel... Exacto. De comprensión que nos permita recibir esa información para procesarla en amor. Y no en el estado de inconsciencia donde el impulso, la rabia es lo primero que entra. Pero por eso Dios es tan grande, Dios Padre y Madre, la energía universal, la conciencia cósmica, lo que tú quieras llamarla, ¿sí? Por eso es tan hermoso, porque te está brindando la posibilidad a tu mamá, a tu papá, de enmendar eso, de volver a conectar con ese amor incondicional sin tú saber que de pronto compartiera una experiencia traumática en vidas pasadas. Y sin saberlo, lo estás sanando, ¿sí? Porque aceptas incondicionalmente a tu mamá, a tu papá. Entonces, para mí, yo lo veo más como un juego. ¡Qué divertido, ¿no? ¡Qué divertido poder venir! Y bueno, a medida que vamos evolucionando, quizás ese velo del olvido sea siendo más delgado, más delgado, más delgado, ¿verdad? Pero qué rico poder recordar todo esto independientemente de la edad que tengas. Independientemente de la edad que tengas. Verlo como un juego maravilloso, un juego cósmico, donde cada paso, cada vida, sencillamente me está volviendo a llevar al hogar, ¿no? Que el hogar es nada más y nada menos que yo. No, volver a mí. Más nada menos. Así es, así es. Con ese volver al hogar, volver a la casa del padre, es volver a mi divinidad, en comprensión total de lo que somos. Sí. Aquí en John Mario, mi amor, dice, recordamos lo que estamos listos para trascender según nuestro nivel de comprensión. Sí. Y eso me hace recordar en estos días que conversaba con alguien y decía, por supuesto, una persona que canaliza, una persona que recibe mensajes de otra dimensión, está lista para ese proceso. Tú y yo no estamos listos. Alguien que esté aquí no está listo para escuchar esos mensajes, pero no significa que eso no suceda. No estamos preparados para ese proceso. Pero otras personas sí. ¿Por qué? Porque todos tenemos habilidades y dones totalmente diferentes. Y la idea es que evolucionemos colectivamente, pero en un proceso totalmente individual, porque por algo somos una misma energía en toda esta fuerza creadora. Claro. Qué bonito compartir contigo mi Andreina Bella. Para mí ha sido un placer de verdad y sé que nos encontraremos en otro momento, muy pronto, de hecho. Claro. Para seguir creciendo. Gracias por tu aporte maravilloso. Me dirás y me autorizas para ponerlo en compartir este line para que las personas encuentren tu cuenta más fácil también. Gracias por todo lo que nos ofreces con tus verificaciones, con tu coherencia, tus resultados. Cada vez que tú...